Hoy, nueva temporada, Atrápame si puedes. Vuelve el concurso de la tele. ¿Qué me estás diciendo? Y lo hace cargado de novedades. Tenemos nuevos retos para los concursantes, nuevas pruebas y que todo el mundo se prepare porque el bote ahora no se va a ganar en la escalera final, sino en el minuto final. Aquí estamos esperándose en Castilla-La Mancha Media, en Atrápame si puedes. Lo que no cambia en esta nueva temporada es el bote al que aspiran los concursantes. Es el bote más famoso de la tele en España desde hace años. Aquí en Castilla-La Mancha Media estamos por las noches y arrancamos con más de 7.000 euros después de hace poquitos meses haber dado el premio metálico más importante de la historia de Castilla-La Mancha. Durante toda esta semana contaremos con los mejores concursantes que han pasado por el programa. Vamos a recuperar a los mejores concursantes de las temporadas anteriores de Atrápame si puedes. La tensión aumenta, yo ya me he quedado sin uñas en las primeras grabaciones. Les esperamos esta noche a partir de las 10 menos cuarto. ¡Nos vemos esta noche!